Luciana Foster por fin aceptó participar en el certamen del Miss Perú este año. En los próximos meses, la modelo podría empezar a prepararse para convertirse en la nueva reina de belleza. Todos los años me preguntan lo mismo y digo que sí, pero creo que este año es, dijo Foster con una gran sonrisa. Por su parte, Patricio Parodi aseguró que estará como Hugo García cuando apoyó con mucho entusiasmo a Alessia Robeño en el certamen del Miss Universo. Mientras que Luciana y Patricio paseaban por España, Francia e Italia, en redes sociales surgieron las odiosas comparaciones con el viaje que hace unos años realizó Flavia con Austin. Se dejó entrever que los competidores de EGG buscaban imitar a la otra pareja. ¿Qué dijo Patricio al respecto? No he estado ni viendo, nadie va a dañar nuestra felicidad. Lo feliz que estamos pasando sin hacerle daño a nadie y eso es lo que importa. Buenas vibras, expreso. Gracias. 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 Gracias.